Y a medida que vas ascendiendo en el espacio y en el tiempo, las pinturas se van haciendo cada vez más claras y más, hasta que de repente se exhiben ante ti en todo su espendor. Pues identificarse con esta realidad. Y bueno, Alejandra es un personaje, es una mujer fuerte, una mujer hecha para adelante, que defiende su libertad. Entonces yo creo que hay una escasez de defensa de la libertad de las mujeres. En sus propias casas van cediendo el terreno, van cediendo. Y yo creo que no hay que ceder terreno nunca. Hay que dar amor a la gente, o sea, tú tienes tus hijos y los amas, tienes tus nietos, tienes tu pareja, lo que sea. Pero lo que no hay que ceder es ante lo que creas que es, que ataquen tu libertad y tu dignidad. Pero es la vida, es la vida. Pero si la gente cuando es joven sufre mucho. No, o sea, es una etapa de serenidad. Lo importante es digerir lo que vas viviendo y quedarte con la mejor parte, ¿no? O sea, lo demás hay que echarlo de la mochila. O sea, tienes que arrastrar con las cosas que te gratifiquen, con las cosas que te aporten, que te den fuerza. Y lo que creas que es nocivo para ti, tienes que apartarlo de ti, tienes que tirarlo. A lo largo de mi vida, yo he recibido los años muy bien. Únicamente me di cuenta de que iba cumpliendo años cuando vi los papeles que no podía hacer. O sea, de, ah, este papel ya no lo puedo hacer yo, porque ya soy muy mayor para él. Pero realmente en la vida se han ido sustituyendo unas cosas por otras, porque son etapas. Y, bueno, me parece una cosa demencial que vivamos en una sociedad donde se desprecie de esa manera y se ignore y se invisibilice a la vejez. Yo no solamente creo que a las mujeres maduras y a las mujeres viejas, sino a los hijos de esas mujeres también. Porque es un punto de reflexión que a lo mejor les ayuda a saber que a lo mejor no están haciendo lo debido. No por falta de amor, sino porque vivimos en una sociedad llena de problemas y llena de velocidades también. Y, bueno, pues uno va acortando las visitas, acortando las atenciones, a veces sin ser muy consciente de ello. Pero yo creo que a las mujeres mayores lo que más le puede aportar es la energía que tiene. O sea, yo creo que hay que tener energía en la vida y fuerza para lo que te decía en un principio. Tienes que defender tu parcela. Yo me siento identificada totalmente con Alejandra porque yo soy una mujer como Alejandra, o sea, muy parecida a Alejandra. Soy una mujer que, bueno, he hecho un recorrido que al mal tiempo buena cara. Entonces he pasado mis malos ratos, mis buenos ratos, pero te quiero decir que cada cosa la he tratado en su momento, he hecho mi duelo por ella y luego, pues, bueno, pues he saltado esa valla y me he ido a por otra, ¿no? O sea, que realmente yo creo que hay que intentar por todos los medios levantarse de los malos momentos, de los reveses, de cualquier tipo. Ser generoso con los demás, ¿sabes? Y contigo. Yo creo que primero contigo y luego con los demás. Porque si tú te quieres y eres generoso contigo, pues es muy posible que, bueno, no te preocupe tanto si no lo son los demás, ¿sabes? Porque tú puedes cuidar de ti misma, ¿no? Es salvo la persona que no, que tiene una dependencia absoluta de otras, unas terceras personas. Yo creo que uno siempre puede defenderse. Y sobre todo con la palabra. No, no está preparada. No está. Nuestra sociedad cada vez va a ser más vieja y todo lo que se hace en la sociedad es para los jóvenes. O sea, no hay ningún proyecto para esa larga vida. ¿Qué opciones dan a una persona que a los 65 años deja de trabajar en el supuesto caso que tenga una pensión? ¿Qué tipo de pensión tiene? ¿Qué calidad de vida puede tener? ¿Qué servicios sociales tiene? Viviendo en un país donde hay servicios sociales. Yo creo que esto que están pensando ahora, que yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que la gente trabaje si quiere trabajar después de jubilarse y que no le van a quitar, como a mí me están quitando y a muchos, a todos los que trabajamos ahora mismo, en la pensión el día que tú trabajas. O sea, que la pensión debe ser un derecho adquirido que has pagado a lo largo de los años. Yo he trabajado, y como tanta gente, y he cotizado desde muy joven, y bueno, tengo una pensión que ahora, pues si trabajo no la cobro. O sea, si trabajo los 30 días no la cobro. Si podemos trabajar, aportamos a la caja de la seguridad social una cosa que no revierte en nosotros ya. En la gente que ya estamos jubilados no revierte. O sea, es un dinero que entra en la caja de la seguridad social que sería importante porque fíjate los que somos y los que vamos a ser. O sea, que yo creo que sería muy importante crear, utilizar la imaginación para crear algo dentro de una sociedad donde la gente mayor pueda trabajar en algo que casi la inmensa mayoría puede tener algo de cuelgue de algo que no ha hecho en su vida y poder dedicarse a eso y que sea remunerado. Yo creo que cada etapa es una edad a disfrutar, ¿no? A disfrutar y a padecer, porque claro, o sea, que te quiero decir que en todas las etapas padeces cosas, pero disfrutas de cosas también, ¿no? Hay que quedarse con lo que puedas disfrutar y lo otro, pues ir soslayándolo, ¿no? Y bueno, lo vives en su momento y ya está. Ahora la edad esta es una edad, pues, yo no tengo muchos achaques y doy gracias a no sé a quién, pero se las doy. Sobre todo a mis padres por haber tenido una buena genética que me han dado. Pero bueno, yo creo que cada etapa, mira, tiene su encanto y tiene su... Yo no me siento mal por ser vieja, me siento mal de vivir en una sociedad donde no se quiera a los viejos, porque me parece que es un error lamentable, ¿sabes? Muy lamentable. Pero lo demás me siento bien con mi edad, o sea, mi ciclo se cerrará cuando llegue el momento, pero esto, o sea, eso formará parte de mi vida. El cerrar eso, será que una vez se abrió, empezó y bueno, pues hay que terminarlo. No, no, pero quede lo que quede, te quiero decir, no hay... O ya cuando tienes esta edad no haces proyectos de futuro, o sea, de larga distancia, porque claro, o sea, no sabes, no sabes. Y también eso tiene su morbillo. ¡Gracias!